Hola, muy buenos días. Soy Pepe desde el sur de Chile. Los saludo muy atentamente, deseándoles que tengamos un estupendo sábado atento. Antes de entrar en materia, como de costumbre, me permito recordarles e informarles a quienes asisten a este encuentro por primera vez que la Asociación Canaria para el Desarrollo de la Salud, a través de la atención, les ofrece solidariamente cursos, libros, videos y mucha otra información sobre la atención al presente. Para disponer de toda esa información, todo lo que deben hacer es entrar en Internet a la página de la Asociación comillas, laatencionalpresente.com y al campus de la Asociación, comillas, campus.laatencionalpresente.com y allí podrán disfrutar de toda la información que pueden requerir. El título de la práctica de hoy, la autoobservación, es el final de nuestra ausencia. es realmente una pregunta que nos vamos a hacer para conocernos e intentaremos contestarla con simple práctica de autoobservación al final de esta presentación. En primer lugar, les llamará la atención la palabra ausencia. ¿A qué llamo ausencia? Cada vez que nos distraemos de lo que estamos haciendo, pensando, sintiendo, salimos de nosotros mismos y del momento que estamos viviendo. La destrucción de lo que estemos haciendo es un ausentarse de uno mismo. En tal caso, cuando nos distraemos, no estamos con nosotros. Estamos en otra situación, en otro lugar, en un recuerdo, jugando, divirtiéndonos, pero no exactamente con nosotros. Es tan corriente esa manera de distraernos que muchos pensamos que es la forma normal de vivir. Algunos llegan a creer que es una forma de vivir sin esfuerzo y consiguiendo que el tiempo pase porque la vida que llevan piensan que no vale la pena. Mientras más entretención encuentran en la vida, mejor lo pasan. Es tremendamente importante lo que estoy mencionando. No lo mires como una simple diferencia de opinión y que cada uno puede hacer lo que quiera con su vida. Lamentablemente es muy cierto que cada uno puede hacer lo que quiera con su vida. Puede gastarla en lo que se le antoje. Nada puedo poner o poner contra esa realidad, contra esa verdad. Así es de brutal la realidad que vivimos. Podemos sentirnos realizados desperdiciando nuestra vida. Se nos da la vida y yo puedo arrojarla a la basura viviéndola de la forma que mejor me parezca. Es así como puede ya ocurrir una maravillosa vida si quien la vive no se percata de su ignorancia y de la consecuente estupidez que ella genera. Palabras duras pero alguna vez tenemos que escuchar la verdad. Lo que sucede es que lo natural en nuestro desempeño en la vida es vivir en forma automática. Así estamos hechos. No está mal. Así estamos hechos. Vivir en forma automática reaccionando a lo que se nos presenta ante nosotros según nos agrade o nos desagrade. Si me gusta lo que siento o percibo lo dejo estar. Y si no me gusta lo que siento o percibo me resisto a su existencia con las condiciones emocionales con reacciones emotivas negativas y soportando el sufrimiento porque nada ha cambiado de aquello que me desagrada. No porque me desagrada va a cambiar lo que me desagrada. Ahí está lo que me desagrada. por lo tanto ¿por qué acepto vivir reaccionando a lo que no me gusta? Está bien reaccionar a lo que me gusta a la belleza a la luz del sol a la belleza de una mujer a la belleza de las flores pero reaccionar arruinando mi vida por lo que me desagrada carece absolutamente de sentido. Todo ello es evitable pero no cuando vivo ausente de mi vida. Si estoy ausente de mi vida ni siquiera me doy cuenta que estoy viviendo así. El balance de una vida ausente en nosotros arroja un saldo muy negativo toda vez que la vida está por lo general plena de asuntos que no nos agradan y no siempre podemos evitarlo más bien nunca podemos evitarlo. Nuestra capacidad de distraernos no es suficiente para que no nos encontremos frecuentemente con situaciones que nos perturban y a las cuales no podemos evitar. Resumamos porque esto es muy importante. Vivimos ausentes de nuestra vida porque queremos evitarnos el esfuerzo de ponernos atención y para lograrlo nos distraemos con lo primero que nos permita no sentir lo que no queremos sentir. y se preguntarán ¿y qué tiene que ver esto con la autoobservación? Autoobservarse es ponerse atención. Ponerte atención es tan simple como ponerle atención a lo que miras en el televisor que se mantiene encendido frente a ti pasan horas encendidos y no les pones atención pero a veces te sientas y sí le pones atención bien autoobservarte es a veces sentarte y ponerte atención a ti mismo tan simple como eso ponte ponte atención por ejemplo sintiendo lo que entra por tus sentidos por ejemplo o tu respiración tus pies tus manos cuando acaricia por ejemplo o son acariciadas cuando disfrutas de algún bocado cuando das un abrazo siente esas cosas eso es ponerte atención tienes miles de oportunidades para aprender a estar presente en tu vida lo que en realidad estás aprendiendo con esa práctica elemental que acabo de mencionarte es a auto observarse te será muy sencillo pasar de esa práctica inicial de sentir cuando respiras de sentir yo estoy moviendo mis manos en este momento para darme a entender las estoy sintiendo y estoy atento a lo que tengo que decirles eso es sentirse pasar de esa práctica inicial a la auto observación más profunda de lo que sientes en tu interior tus emociones tus molestias tu estado de ánimo tus sentimientos tus inquietudes descubrirás de esta manera el origen de lo que te perturba estás ausente de tu vida cuando no practicas esto practicas esto y te haces presente en tu vida así de simple estás aprendiendo a vivir tu propia vida estás presente en tu vida y podrás comprender y administrar cada uno de los momentos que vivas te vas a dar cuenta cuando estás sufriendo por un voy a dar un ejemplo un dolor un duelo de algún una persona que amabas que amas y que se fue y no puedes evitar que se vaya ¿qué sentido tiene que sigas distraída en tu vida sufriendo por ello siempre la pregunta es la persona que se fue no quería que tú sufrieras ¿y por qué lo haces? porque quieres porque estás distraído entonces la autoobservación sí es el final de tu ausencia de tu vida bien vamos a la práctica que es muy simple voy a dar ejemplos de algunas preguntas que no estamos acostumbrados a hacérnoslas no nos hacemos preguntas antiguamente se decía está conversando consigo mismo está medio mal de la cabeza no es así dentro de nosotros hay un mundo mucho más grande que el que podemos observar en cualquier momento o sentir en cualquier momento tienes mucho que conversar contigo bien para no alargarme mucho más estas son las preguntas y se ubicarán donde estás cuando te haces estas preguntas contéstesela sin palabras simplemente intente darse cuenta de lo que se le está preguntando ¿cómo te has sentido esta última semana? ¿qué hiciste ayer con tu tiempo? ¿algo te molestó ayer? ¿sigues molesto todavía por aquello? si perciben estamos haciéndonos las preguntas en el presente pero enfocadas a un pasado reciente otro enfoque ¿tienes algún compromiso que te inquiete en los próximos días? ¿no? ¿por qué te inquieta? ¿te molesta tener que cumplir ese compromiso? ¿preferirías no tener que hacerlo? ¿no? ¿no? ¿te desagrada algo de lo que sabes que vivirás en los próximos días o semanas o meses? ese fue otro enfoque mirando hacia el futuro tenemos que ser capaces de darnos cuenta en el presente de que a veces estamos con problemas de pasado o a veces con problemas de futuro y el último enfoque que ojalá sea siempre este en este momento ¿cómo te sientes en este preciso momento? ¿qué estás haciendo en este momento? ¿estás realmente interesado en lo que estás haciendo? ¿cómo sabes que te interesa? ¿cómo me siento en este momento? ¿por qué? ¿siento algo especial en mi cuerpo por ello? ¿alguna tensión presión? bien estas últimas preguntas son un simulacro de autoobservación pueden usar la metodología que quieran pero lo importante es que estén presentes en su vida espero que haya sido un sábado atento agradable para ustedes y que les haya afectado algo en su interior chao muchas gracias que estén bien chau 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 ¡Gracias!